Sí amigos, efectivamente los trabajadores de la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado de Barquisimento están protestando por los bajos salarios que devengan y están exigiendo al gobierno nacional que les den o que les haga un aumento del salario. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos porque protestan hoy. Tenemos hambre, no hay medicina, no hay comida, no hay transporte, no hay efectivo. Este es un pueblo del no hay, ni sueldos dignos tenemos. Alida Sira, empleada de la Ucla. Ahí escuchábamos parte de los empleados de la Ucla, vamos a tratar de conversar con otros. Hoy porque protestan acá. Sueldo insuficiente, mala vida, malos servicios, no nos alcanza el dinero para criar a nuestros hijos. Todo es un desastre en este país. ¿Qué otras acciones van a estar tomando durante los próximos días? Bueno, vamos a estar tomando algunas decisiones luego de esta protesta en una asamblea. Bueno, y les estaremos informando a todos ustedes cuáles serán las decisiones que vamos a tomar en el transcurso de la semana. ¿Tu nombre? Alexis Cordero. Ahí escuchábamos a otro de los trabajadores. Seguimos conversando con ellos. ¿Para qué te alcanza el salario hoy día? Para nada. Nosotros ganamos 3 mil bolívares mensuales. Nos descuentan todas las cosas que tenemos que hacer para pagar algunos elementos de nuestro gremio. No nos alcanza para comer en absoluto. Estamos empobrecidos. No queremos ser indigentes. Somos docentes universitarios. El decanato de ciencias de la salud está sin agua. Los estudiantes sin transporte, sin comida. Y sin embargo, estamos como los músicos del Titanic, aguantando para que la universidad siga, para que la universidad no cierre nunca. La UCLA tiene que seguir. Nuestros estudiantes de medicina y de enfermería merecen un mejor futuro. Por eso estamos luchando. Como docentes le estamos dando el ejemplo a los estudiantes. Vamos a seguir luchando por ustedes. No nos vamos de Venezuela. No nos van a sacar de nuestro país. Mireya Alejo, docente del decanato de ciencias de la salud. Mireya Alejo, docente del decanato de ciencias de la salud.